Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después, después de terminar la carrera, después de conseguir trabajo, después de casarnos, después de tener un hijo y entonces después de tener otro. Luego nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes y pensamos que seremos más felices cuando crezcan y dejen de ser niños. Después nos desesperamos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Pensamos, seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Luego decidimos que nuestra vida será completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando consigamos el ascenso, cuando nos retiremos. La verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. Si no es ahora, ¿cuándo? Una de mis frases favoritas es de Alfred de Sousa. Por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino, algo que resolver primero. Algunas asuntos sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta de que estos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Atesora cada momento que vives y atesóralo más porque lo compartiste con alguien especial. Tan especial que lo llevas en tu corazón. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. La vida siempre estará llena de luego, de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices ahora. Así que deja de esperar hasta que termines la universidad. Hasta que te enamores. Hasta que encuentres trabajo. Hasta que te cases. Hasta que tengas hijos. Hasta que se vayan de casa. Hasta que te divorcies. Hasta que pierdas esos 10 kilos. Hasta el viernes por la noche o hasta el domingo por la mañana. Hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno. O hasta que te mueras. Para decidir que no hay mejor momento que justamente este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. Trabaja como si no necesitaras dinero. Ama como si nunca te hubieran herido. Y baila como si nadie te estuviera viendo. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que publico cada semana. Hasta una próxima oportunidad.